¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tú mira qué pibón viene por ahí! ¡Hey guapa! ¿Te vas sola? Te acompaño a casa ¿eh? Que conmigo te lo vas a pasar mejor. Hijo, pero ¿estás seguro que ese local es una buena inversión? Igual en la zona de... Anda, que resulta que ahora también sabes de economía, cariño Gracias.